Hola banda, aquí me restanjo. Se aproximan fuerzas terrestres enemigas. Los aliados no pueden moverse a donde están, así que están solos. Buena suerte. Compañero herido, vayan a ayudarle. ¡Sí, me sumaron ya! ¡Aliado abatido! Repito, aliado abatido. ¡Aster, ven por mí! ¡A todos me tumbaron! ¡Sin munición! ¡No fue aquí! ¡Soy al aliado en tierra! ¡Enemigos eliminados! ¡Pueden remastecerse! ¡Pueden elegir el arma, sin fugir! ¡Pueden elegir el arma, sin fugir! ¡Pueden elegir la mira de armas! ¡Pueden marcando por ahí! ¡Lancha las granadas! ¡Que se las llaman al favor de esto! ¡Y bueno pues! ¡Lo compran con! ¡Con puntos! ¡Los cuales van a aplicar a la ronda! ¡Y acceso a estos armas! ¡Y les lo queden en cada ronda! ¿Ok? ¡Si quieren cambiar! ¡Unito de armas! ¡Se pueden matar! ¡Se van a matar! ¡Se van a matar! ¡Se van a matar! ¡Ey Rubius! ¡No me ha gustado! ¡Como que aquí te puedes hacer! ¡Campear mejor! ¡Monstar! ¡Unidades enemigas! ¡Se acabe! ¡Lleguen la torreta remota! ¡Listo! ¡Pero allá atrás no hay nadie! ¡Y aquí! ¡Aquí uno puede estar arriba! ¡Y cargamos! ¡Pero allá atrás no hay nadie! ¡Listos derivados! ¡Vayan a ayudarme! ¡Esperate, espérate! ¡Voy a ayudarme a este! ¡Voy a recargar! ¡Ven! ¡Blancos enemigos abatidos! ¡Pueden reabastecerse! ¡Ven! ¡Voy a poner un cargador nuevo! ¡Voy a poner un cargador nuevo! ¡Me voy de aquí! ¡Ven! 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 ¡Esa cara! ¡Ven! Yo creo que mejor acá, ¿no? Enemigos en camino, busquen información en los abatidos Tenemos que conseguir información, así ahora sí salimos Porque si no... ¡Polo! ¡Polo! ¡Adiado abatido! ¡Ana! ¡Una granada! ¡Compañero herido! ¡Váyan! ¡Oh, me disparo! ¡Retargo munición! ¡Me hicieron! ¡Aliado abatido! ¡Repito! ¡Aliado abatido! Todos los datos obtenidos ¡Muy bien! Falta información, ¿no? Nuestro UAV está en línea ¡Firmado! ¡Blanckos eliminados! ¡Espérate! ¡Espérate! Se acercan unidades caninas Yo tengo hasta aquí un amigo Yo me quedo abajo Aliendo derribado Vayan a ayudarle ¡Woohoo! ¡Mamigos eliminados! ¡Maste! ¡Está detrás de ti! ¡Listo! Creo que ahora sí tengo razón para salir, ¿no? ¿Por qué no puedo subir? ¡Ah, genial! Voy a tener que ir por acá ¡Yo aquí me quedo en el centro! ¡Atentos al cielo! ¡Aliado ha matado! ¡Aliado ha matado! ¡What the fuck es eso?! ¡Oh, Dios mío! ¡Sniper! ¡El compañero herido! ¡Vayan a ayudarle! ¡Oh, me voy por alguien! ¡Ay! ¡Blanjos eliminados! ¡Yo voy a conseguir! ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Adiós! Aliado abatido, repito, ¡aliado abatido! ¡Tenemos que desarmar las bombas! Me tomaron Ayúdame, estoy aquí abajo Estoy desangrando, ayuda, máster Estoy donde están las armas Rápido Ya, a morir No agarren mi paquete, no sean gays Si no, agarren mi paquete ¿Sabes que queda una bomba, verdad? No, ya me mataron Oye, el paquete que está Donde están las armas, no lo agarres Es mío Ese sí agárralo con tranquilidad Y el otro que queda no Pirateo del sistema en camino Arsenales y aptitudes de impulso destacadas Se aproximan tropas EM Elimínenlas Compañero herido Compañero herido, vayan a... ¡Pero qué! Aliado abatido, repito Aliado abatido Estoy en las armas, rápido Me acabo, me acabo de tirar Junto con otro ¡Rápido! Hola ¡Caos! Aliado derribado, vayan a ayudarle Insatisfactorio Insatisfactorio Reagrúpense y prueben otra vez ¡Pero les haya juntado este mapa! ¡Mierda! ¡Para la próxima! ¡Bye, bye! ¡Sí! ¡Para la próxima! ¡Gracias!